Bueno, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 y seguimos con el segmento de Charly Ramos. Además de moda, tenemos, como siempre lo decimos, cultura, ¿no es así, Charly? Además con visitas. Ha visto, como yo le había dicho recién, que teníamos un invitado de lujo. Yo te propuse un invitado y vos me dijiste, no, no, Sarly, va a venir un invitado de primer y de lujo. A ver, estoy acá, está. Sí, señor, el señor Javier Acuña, ¿cómo estás? Sí, usted, señor, ¿cómo le va? Bien, bien, bien. Muy contento, muy contento, la verdad, de estar por primera vez en este estudio maravilloso. La verdad que es un honor estar aquí. Bueno, el honor es de nosotros, recibirte una figura de la música popular sanjuanina realmente espectacular, con muchos años de trayectoria. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu presente hoy por hoy? Bien, bien. Gracias a Dios. Muy bien, ahora, bueno, reencontrándonos con la gente, volviendo otra vez al ruedo, algo que nos estaba haciendo falta muchísimo, porque el fueguito que tiene todo artista adentro está alimentado principalmente por el contacto directo con la gente, ¿no? Seguro, seguro. Después de dos años, un año y pico de pandemia que los mantuvo aislados de todo. Tal cual, tal cual. Como te comentaba ahí, fuera del aire, en un principio tuvo sus cosas buenas, porque bueno, tuvo su parate, ¿no? Porque uno venía con un estrés, pero tuvo su parate, pudimos hacer un montón de canciones, pero ya después, cuando empezamos a ver que el rumbo de esto no era incierto, empezó a generar un estrés que realmente, como te digo, empieza a matar el fueguito que tiene uno adentro. Y además para ustedes los artistas, no solamente por esto de estar aislado como todo el mundo, sino también por esta falta de contacto que tienen con el público de ustedes, que lo reclama. Tal cual. ¿Hiciste streaming? Sí, sí, hice streaming. No lo hice tan enchufado como lo hicieron algunos, lo hacía más caserito. A ver, más allá de que el streaming le permitía a los artistas estar en contacto con su público y esa interrelación que se daba a través de online, pero no es como en contacto con el público. No, para nada, para nada, para nada. Pero bueno, sí, hubo mucho streaming, hubo mucho contacto con colegas, pudimos, como te digo, las cosas, si hay que ser optimista de alguna manera, las cosas buenas que trajo en un comienzo, ¿no? Esto fue que aprendimos a manejar algunas tecnologías que se las derivamos a otras personas, que nunca dejamos de derivárselas tampoco, pero aprendimos un poco más a ser autónomos en ese sentido porque teníamos que seguir generando contenido para nuestras redes sociales, que era la única forma que teníamos de tener contacto con nuestro público, ¿no? Seguro, seguro. Así que, bueno, gracias a Dios, hoy de a poquito estamos volviendo y también es importante decir que, bueno, esto no se ha terminado todavía, por eso siempre dejo el mensaje a la gente, que hay que seguirse cuidando, tenemos que seguir siendo conscientes de que, bueno, ahora estamos bien, pero bueno, mañana no sabemos esto. Así que hay que cuidarse, hay que tomar los recaudos, no hay que relajarse y así podemos seguir disfrutando de la música en vivo, porque a la gente también, la gente le hace falta la distracción, el contacto con el artista también. Así que, bueno, Charlie, querido, yo te agradezco porque, bueno, nos estamos viendo seguidos. Sí, nos estamos viendo muy seguidos, no sé qué pasa. Así es. Bueno, y digo, preparando toda la época de festivales y todo lo que se viene, ¿no? Así es. Es la mejor época para ustedes los artistas. Es la mejor época, es la época que esperamos durante todo el año, los artistas trabajamos a partir de, te diré que hay festivales de invierno también, ¿no? Claro. Pero a partir de lo que es noviembre, digamos, trabajamos todo el año en nuestro contenido para mostrar y justamente nos preparamos para todo lo que es la temporada de festivales que sucede en el verano. En este caso, bueno, hay mucha expectativa por festivales que se dice que se van a hacer, todavía no se sabe. Claro. Está la propuesta, está la devolución, sabemos que la Fiesta del Sol se va a hacer, así que, bueno, eso nos llena de orgullo porque es la fiesta madre para nosotros. Así que, recontento, esperamos poder participar de la fiesta, pero más cercano tenemos un evento que para mí es muy importante porque de alguna manera como artista siento la necesidad de agradecer a la sociedad, agradecer a toda la gente que siempre está, siempre ha estado en los peores momentos y en los mejores momentos también y es por eso que decidí hacer un evento solidario que va a ser este domingo, 28 de noviembre, en Tierras Negras. Toda la recaudación va a ir para Cuboni, que es el cuerpo de voluntarias del Hospital de Niños del Hospital Rawson. Ellas hacen un trabajo maravilloso realmente ahí en el hospital que también se ha visto trunco en la pandemia por la situación sanitaria, así que necesitan una manito, por eso es que los invitamos a todos los que estén viendo el programa, a este domingo, 28 de noviembre, a partir de las dos horas más o menos, lo arrancamos a esa hora porque sabemos que el sábado a veces hay alguno que se les pasa un poquito las horas, así que vamos a arrancarlo a esa hora para que tengan tiempo de llegar. Bueno, y además el Hospital de Niños es una institución que además de brindar un gran servicio a la comunidad, siempre necesita de la ayuda de todos porque no solamente van los pequeños sino también las mamás, los papás, los que van a cuidar al pequeño que siempre necesitan algo. Tal cual. Por eso este tipo de colaboraciones le hacen realmente muy bien, muy bien. Y bueno, te felicitamos obviamente por estar en este tipo de cuestiones que no lo hacen todos los artistas porque no se dan cuenta de la importancia que significa y que los que lo hacen no saben seguramente la trascendencia de la importancia que significa esa actuación. Es como dice el dicho, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Así que no con esto quedo totalmente agradecido o termino de saldar la deuda que tengo con todo el cariño de la gente de San Juan que realmente la he sentido durante toda la pandemia, durante todos los momentos que lo he necesitado. Pero bueno, por lo menos aportamos un granito de arena a la sociedad y también de alguna manera incitar a colegas y a la gente misma también a esa cuestión de empatizar y de colaborar con causas. Bueno, a propósito de música, de canto, ¿nos vas a interpretar un temita? ¿Te parece, Chati, que lo hagamos? Vamos a hacer una canción. Con algún tema. Bueno, vamos a hacer una canción que creo que viene al caso. Es una canción que es de mi último disco que se llama De Sol y Arcilla y habla de esto de ver las cosas porque sabemos muchas veces que lo negativo está, sabemos que a veces estamos mal, pero también hay que intentar verle el lado positivo a las cosas. Todo lo malo siempre tiene un trafondo de positivo. Así que esta canción se llama Bien Alegres y es así. Bueno, lo escuchamos entonces. Vamos a encontrarnos, soltemos las penas, que se vayan lejos y nunca más vuelvan, que la risa estalle como primavera, que el amor le pueda a las diferencias. Vamos a olvidar en cada palabra, yo quemo las copas, traigan las guitarras. Hoy los quiero bien, alegres, olvidémoslo. Que duele, quiero celebrar, que la vida nos volvió a encontrar. Los quiero festejando, la banda ya está tocando. Vamos a cantar, que vale reír más que llorar. Vamos a encontrar, que nos hace falta, sentir ese abrazo, que nos llena el alma, cantarnos la vida, borrar el olvido y en un solo grito, cruzar los destinos. Vamos a olvidarnos, vamos a olvidarnos, vamos a olvidarnos, de todos los males. Soltemos el duende de los carnavales. Hoy los quiero bien, alegres, olvidémoslo. Que duele, quiero celebrar, que la vida nos volvió a encontrar. Los quiero festejando, la banda ya está tocando. Vamos a cantar, que vale reír más que llorar. Que se terminen los rencores, que despierten los perdones. Ya no hay tiempo para odiar, hoy los quiero bien, alegres, olvidémoslo. Que duele, quiero celebrar, que la vida nos volvió a encontrar. Los quiero festejando, la banda ya está tocando. Vamos a cantar, que vale reír más que llorar. Sí, oh, que vale reír más que llorar. Sí, oh, que vale reír más que llorar. Le convidamos a Agüita. Bueno. Excelente, realmente, excelente. Bueno, es uno de los temas que vamos a poder disfrutar ahora el próximo domingo. Así es, así es. Es una de las canciones. Hemos hecho una selección del repertorio de tres discos. Bien. Y también vamos a poner un poquito de nuestra cuyanía, que siempre está presente en nuestro repertorio. Van a haber bailarines, artistas invitados. Bien. Así que va a ser un show. De dos horas, dijiste, más o menos. ¿Cómo? De dos horas, más o menos, dijiste. Sí, más o menos de dos horas. Va a durar. Todo depende del público. Por lo general decimos dos horas y a veces... Y se pega el público realmente. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, los invitamos nuevamente para este domingo 28 de noviembre en Tierras Negras. Quiero agradecerle también a la gente de Tierras Negras por su predisposición, porque siempre han estado con las puertas y el corazón abierto para este tipo de eventos. De espectáculos. Así que, y está preparado, digo, por si hace calor, por si llueve, por si corre viento. El lugar está preparado para todo. ¿Dónde es exactamente? Exactamente. Es en calle 11. 11. ¿No? Yendo, ¿cómo te puedo ubicar? Para el lado del este sería. Bien. ¿No? Bien. Ahí igual lo pueden encontrar en redes sociales, como Tierras Negras. Bien. Ahora les voy a pasar un flyer, si quieren, después para hacer el número de reservas. Y ellos seguro les van a explicar o les van a mandar la ubicación GPS. Pero es en posito, está rodeado de una alameda hermosa, hay una sequecita que corre agua, hay una peleta. De todo. Espectacular. Espectacular. Bueno, contame brevemente tu experiencia en Buenos Aires. ¿Te fue bien? ¿El balance es bueno? Es bueno, sí, sí. Muy bueno. De mucho aprendizaje. Ajá. De muchísimo aprendizaje realmente tuve la posibilidad de hacerme hábitos que para el artista creo que son muy importantes. Primero, el hábito de la lectura. Segundo, el hábito de los buenos hábitos, digamos, para poder escribir, para poder componer y verlo como un trabajo. Bien. ¿No? Nosotros somos trabajadores de la música. Bien. Y como tal tenemos que comportarnos y tenemos que trabajar para ello. Claro. Entonces, y aparte de todo eso tuve la posibilidad de conocer gente maravillosa. Claro. Que nos ha estado dando una mano, inclusive ahora, como te comentaba, que está la posibilidad de hacer una gira. La semana pasada estuvimos con el chaqueño. La producción del chaqueño, casualmente, ahora una de las personas que lo está produciendo es un amigo que estaba representándonos hasta que empezó la pandemia. Así que, bueno, hay muchas puertas que se han abierto a través de estar en Buenos Aires. Lo bueno, digo, que después de tu paso por ese programa nacional que te dio tanto auge acá en la provincia y a nivel nacional, digo, lo has aprovechado vos para hacer contactos y poder tener llegada a varios sesiones nacionales, ¿no? Tal cual, tal cual. Que ha sido importante, digo, para tu carrera ese paso. Sí, sí, tal cual. Bueno, Coronados de Gloria fue, si bien yo digo, porque muchas veces los reality, más allá de que por ahí tienen una cuestión así fría, ¿no? Y una exposición demasiado violenta, no es la palabra, pero es una exposición muy rápida que después es muy difícil de sostener. Claro. Entonces, inevitablemente, el artista siente para sus adentros que cae en picada y después remarla es como mucho. Eso, o sea, no ha sido ajeno a mi experiencia, digamos, pero después de un tiempo aprendí que, bueno, todo eso es parte de un camino, es parte de una trayectoria. Al poco tiempo pude hacer un disco. Totalmente. Tuve el honor de ser nominado con ese disco a dos ternas en los premios Gardel y una en los premios Grammy regionales, ¿no? Sí, 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 sí. En donde, bueno, pude ganar un premio Gardel como mejor álbum de artista nuevo de folclore, porque una de las ternas era esa y otra de artista nuevo de folclore. Seguro. Llegamos a ganar con este disco ese premio. Y todo a raíz de que, bueno, uno, aunque lamenta en el alma estar lejos del terruño, pero muchas veces... Es necesario. Es necesario. Es necesario. Hoy por hoy creo que hay un tiempo en donde hay que volver, porque uno es de San Juan y el corazoncito siempre tira para el terruño. Y el desarraigo es duro. Es duro, es duro, sí, sí. Pero gracias a Dios hay muy buenos contactos. Dejamos una familia hermosa allá en Buenos Aires, familia, digo, amigos. Sí, sí, seguro. Y demás. Así que volvemos siempre. Es más, hace un par de semanas atrás estuvimos en Tecnópolis, y bueno, seguiremos yendo. Bueno, Charlie, le agradecemos entonces. Yo agradecido con tu presencia y tener en cuenta la importancia de este show o de este evento, porque más allá de ir y pagar una entrada, que va a ser para disfrutar de diferentes artistas o diferentes números, ¿no es cierto? Es ayudar a personas que nos necesitan. Totalmente. O sea, es muy importante la presencia de uno y de colaborar. Tal cual. Y quiero destacar también la ayuda del Ministerio de Turismo y Cultura, porque, bueno, ellos, gracias a ellos, los músicos que van a estar trabajando conmigo ese día, van a poder cobrar también por su trabajo. Entonces, toda esa recaudación que se haga a través de la gente que asista el domingo, va a ser para Cuboni. Seguro. Y bueno, algunos me preguntaban, ¿se puede colaborar? Sí, pueden colaborar con todo lo que quieran. Perfecto. Cuboni trabaja con chicos de meses, hasta 16 años, y la verdad que es muy lindo el trabajo, es muy sacrificado, es todo adhonoren. Bien. No reciben absolutamente ayuda más que de la gente y de su voluntad. Seguro. Así que es muy importante. Bueno, ha sido un placer tenerte. El placer ha sido mío. Bueno, muy bien. Charly, muchísimas gracias. Un placer tenerte por acá y, bueno, y volvernos a encontrar por otro lado. Nos andamos encontrando muy seguido con Charly. Nos vamos a despedir con un último musical. Con un último tema. El último tema. Bueno, hablando de ese desarraigo que uno siente, una vez venía con músicos, porque después del programa tuvimos que firmar ahí un contrato, como todo reality, que te hacen firmar un contrato y todo eso. Entonces veníamos con músicos de Buenos Aires. Y yo, para ahorrar unos mangos en... Porque imagínate, de salir de Albardón, digamos, de estar en el ruedo folclórico, me fui a Buenos Aires, tuve la posibilidad de entrar a una productora, esa productora, nada, trabajaba con manager, de todo, cosas nuevas. Entonces cada vez que veníamos acá era un gastadero, era un cachet inalcanzable. Y yo le decía, bueno, pero a mí la gente me conoce, pero no estaba acostumbrada a ese monte. Entonces yo de alguna manera trataba de abaratar costos y los tenía en mi casa. Los músicos mismos le pusieron el Pueblo del Amor a San Juan. Para mí es el Pueblo del Amor. A ver, no quiero que se vea como una cosa, sabemos que es una provincia, pero es el Pueblo del Amor, porque ellos le pusieron cada vez que íbamos para allá, que veníamos para acá, decían, uh, nos vamos al Pueblo del Amor. Porque claro, llegábamos a mi casa, mi papá los recibía. Desde que llegaban hasta que se iban con vino, jamón. Claro, no se querían ir más. No se querían ir más. Esa cosa linda de la atención sanjuanina se ve reflejada. Y cuando hice esta canción era Yéndome, porque realmente irse de San Juan es muy duro cuando uno quiere tanto. Bueno, nos despedimos con este tema. Nos despedimos y a disfrutar. Cuando me voy de San Juan, siento que mi corazón es un mendrugo de pan, olvidado en un rincón. Si los azules y el verde del pueblo que me acuno. En las arenas del mar, el sol me reconoció. Tal vez mi forma de hablar le dijo de dónde soy. Por los azules y el verde del pueblo que me acuno. Y ahora de regreso al Pueblo del Amor y sus queridas calles vuelvo a caminar. Sé que estando lejos eres un cantor y orgullosamente nublaré a San Juan. Cuando una guitarra le pida a mi voz, que cante bajito las notas de un vals. Sale desde adentro de mi corazón, aquel estribillo, ay San Juan, San Juan. Para mi querida tierra de albardón, que nos ve un montón. En este tiempo aprendí a hacer camino al andar, a llorar y sonreír recordándote San Juan. Viñas, ausencia, alamedas, un vinito para tomar. Y ahora de regreso al Pueblo del Amor y sus queridas calles vuelvo a caminar. Sé que estando lejos eres un cantor y orgullosamente nublaré a San Juan. Cuando una guitarra le pida a mi voz, que cante bajito las notas de un vals. Sale desde adentro de mi corazón, aquel estribillo, ay San Juan, San Juan. Cuando una guitarra le pida a mi voz, que cante bajito las notas de un vals. Sale desde adentro de mi corazón, aquel estribillo, ay. Muchísimas gracias El Sonda por recibirme Ha sido un honor estar con todos ustedes Chau chau San Juan, San Juan Viva San Juan